¿Qué sonido? ¿La lucha de clases? ¿Qué sonido? ¿Está buena? ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? No seas mala Si se quieren pelear, déjate Porque decía que las mujeres no dan de nadie Se llama usted, tiene que respetar y no sé qué dice esta frase Hola ¿Todo bien? ¿Cómo estás, man? Hola, querido ¿Cómo estás, man? Me estoy buscando Si sigo así me voy a encontrar Seguro que cuando me encuentre Me voy a esconder de mí Voy a terminar contándome secretos a mí Mi nombre es de la campana Las chicas que no saben reír Jamás van a bailar Se vuela como una hoja de papel tirada desde un avión que navega Al hombre malo le gusta tirar piedras a los vidrios Con tijeras quiere cortar Si Dios quiere hasta mañana Bueno, muchas gracias Esta es una canción Gracias